Hola a todos, bienvenidos a su comunidad Consortia Nobunet A través de este video tutorial aprenderemos a manejar algunas de las herramientas que encontrarán dentro de la comunidad. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra dirección web, consortia.com.co Después de eso, acá en la parte superior derecha, registramos nuestro usuario con su respectiva contraseña En este caso no pude ingresar, voy a volver a intentar Al ingresar, ya estaremos dentro de la página privada a la cual solo tienen acceso las personas que hacen parte de instituciones que son miembros de consortia. Lo primero que encontraremos acá son los banners. Estos banners serán espacios de comunicación a través de los cuales les contaremos todas las novedades y todo lo que vaya surgiendo a través del tiempo, tanto en el consorcio como en la comunidad y a su vez con cada una de las herramientas. En este caso contamos con el banner de bienvenida, puesto que la comunidad no tiene más de dos meses El banner de las infografías, porque ya hemos subido infografías en todos los productos y el de nuestras redes sociales, porque además de estar en la comunidad en el mundo digital, también estamos en las redes sociales Así que los invitamos a que nos sigan y a que estén muy pendientes de todas nuestras actualizaciones Ya en la parte de abajo encontraremos a su costado derecho veremos dos cuadros que son los chats A través de estos chats tendremos un espacio de comunicación que será directo y mucho más rápido que a través de un correo electrónico pero más adelante a través de otro video les contaré un poco más de qué se tratan los chats En la parte central de la pantalla vemos cada uno de los consorcios y en este caso vamos a entrar al de Consorte Clinical Kim Al ingresar lo primero que vemos son una serie de imágenes con una descripción de lo que es la herramienta En la parte de abajo damos clic en acceder y podremos ingresar al consorcio dentro de la comunidad Lo primero que veremos acá son las instituciones que en Colombia hacen parte de Consorte Clinical Kim son un total de 24 y en la parte superior derecha podremos observar los recursos Aquí están los miembros Ahora vamos a ir a los precios donde nos saldrán los precios de acuerdo a cada institución con su respectivo descuento Todos estos precios están actualizados para el año 2018 Después de eso encontramos el centro de recursos que cuenta con una serie de elementos de gran importancia tanto para usted como para su institución y para el usuario final Ingresamos a los videotutoriales que son una serie de videos montados en YouTube por parte de Clinical Kim donde cuenta sobre algunas cosas que el usuario debe saber sobre la herramienta Si usted desea descargar el video o si desea copiar el enlace da clic sobre la flecha que está acá y lo puede copiar y enviarlo a través de el medio que usted lo desee Aquí encontrará los títulos de cada uno de los videos y pues usted puede seleccionar el que más se adecue a sus necesidades o a lo que quiera aprender en ese momento Después de eso tenemos los casos prácticos que son de gran ayuda porque son casos de uso de la herramienta casos reales resueltos por un médico son PDFs que son descargables son no son pesados son muy gráficos muy descriptivos muy completos porque además de ser gráficos cuentan con una gran serie de conceptos médicos que son de gran utilidad para el estudiante son un total de cuatro casos clínicos usted dando clic en el título de cada uno podrá acceder a este después da en ver más e ir al PDF y si está interesado en descargarlo acá en la parte superior derecha encontrará la opción de descargar al descargarlo usted se lo puede hacer llegar fácilmente a cualquier persona que esté interesada en manejar la herramienta y en investigar a través de esta también contamos con recursos como las guías de usuario estos son guías de usuario ya diseñadas por el editor hechas por el editor para el manejo de la herramienta también ya sea bien acceso a la página de Clinical Key o sean PDFs sobre cómo usar Clinical Key en este caso vemos que es un PDF sobre la activación del acceso remoto mediante un email institucional para una persona que está nueva en el uso de la herramienta este tipo de recursos son de gran utilidad y usted lo puede encontrar acá en su comunidad consorte a Nounet como sucede con los otros recursos aquí en la tabla de contenidos usted podrá encontrar de qué se trata cada uno e ingresar al que más se adecue a su interés y descargarlo para hacérselo llegar al usuario final por último contamos con una serie de infografías las que mencionaba al inicio de este video que hemos hecho para cada consorcio en Clinical Key tenemos tres que son de contenido multimedia que cuenta un poco más sobre qué tipo de contenido multimedia y qué valores agregados tiene ese contenido multimedia para el usuario sobre las revistas de Clinical Key después de haber hecho un estudio sobre las revistas más vistas en Colombia de Clinical Key las escogimos y las colocamos acá y los libros de Clinical Key que igualmente son los más vistos en Colombia también los colocamos a través de esta infografía la idea de estas infografías es que tengamos un espacio de comunicación en el que usted nos cuente las necesidades que tiene usted su usuario y su institución y que podamos ayudar a resolver todas esas dudas y esos problemas a través de estas infografías sobre el manejo de la herramienta estas son herramientas y recursos de gran importancia y de gran ayuda para el usuario final para el uso de Clinical Key ya por último contamos con las novedades las novedades pues como su nombre lo indica es un espacio donde contaremos todo lo que vaya sucediendo las nuevas noticias en este caso tenemos una noticia que pudimos hacer gracias a la ayuda de la doctora Jimena Alvira una de las investigadoras más importantes en salud del SEVIER en un evento que realizó en la clínica Shaiom pudimos entrevistarla y este tipo de novedades son las que encontrarán acá novedades de producto novedades de su herramienta novedades de la comunidad y demás bien muchas gracias por la atención prestada espero que este video les haya sido de gran utilidad y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales un feliz día que esté muy bien y no olviden novedades